Estamos a menos de seis horas del concierto solidario que ha organizado esta casa radio televisión española para ayudar a los damnificados de La Palma. Y mira que nos gusta el eslogan, más fuertes que el volcán, porque refleja muy bien lo mucho y bueno de lo que somos capaces de hacer. Más de dos horas y media de concierto con grandes artistas que no han dudado en participar, como el mismísimo Rafael. Ese 19 de septiembre, todos viendo la tele, viendo que ese volcán entraba en erupción. ¿Tú cómo lo viviste esto, Rafael? Mira, yo lo viví desde San Sebastián, porque estaba en el Festival de Cine de San Sebastián. Y yo no me lo podía creer porque, no sé, nunca había visto ninguna cosa igual. ¡Gracias a la vida! Qué bueno que las cosas han pasado, que no ha habido demasiados males, digo, a nivel humano. Sí, hay que reconstruir muchísimas más cosas, pero para eso está el dinero, para reconstruir. Cuando hay que estar, es importante que gente tan famosa como tú le dé alta voz. Mira, cuando hay que estar, hay que estar presente siempre. ¿Qué mensaje les mandas a los palmeros que te estén viendo hoy en el programa? En mi corazón, mi cariño, fuerza, y que de esto se sale como estáis comprobando. ¿Y a los espectadores? No tienen otra cosa mejor que hacer hoy que vernos a nosotros.